bienvenido al canal de Richard Briggs en esta ocasión pues les tengo una historia un poco triste para mí de lo que me estuvo ocurriendo en este caso fue hace como una semana o un poco más casi ya voy para dos semanas de lo ocurrido y pues pues todo empezó una noche ya iban listos para dormir y pues mi esposa sintió un olor en ese momento antes de eso no había el servicio de energía eléctrica en este caso de Luma en Puerto Rico y pues nosotros teníamos un equipo solar y pues no sabíamos que se había ido o estaba bueno sabíamos que se había ido pero no sabía que había regresado en ese preciso momento hasta que nos percatamos del olor y cuando voy y verifico el área pues efectivamente está estaba prendiéndose en fuego el cuarto donde tengo mi área de trabajo mi área de Richard Briggs donde trabajo remoto mi mi trabajo y tenía objetos personales de colección y todo en ese cuarto este pues cuando voy al cuarto veo que ya está en humo voy a estar en un montín este rápido regresé fui a sacar mi esposa y a mi hija de la casa este volví ya estaba el fuego bastante fuerte este y entonces pues ahí pues rápido llamé a los bomberos que la manga este no llegaba a la área la manga o llamé a los bomberos saque el perrito de la casa este y pues fueron a la casa llegaron bastante rápido el bombero la respuesta fue bastante rápida y pues este pues lograron apagar el fuego pero ya el daño mayor se había hecho en cuestión de ese cuarto que fue el sistema solar las baterías específicamente que fueron al parecer cuando regresó la luz hubo un corte y con las baterías hubo unas altos voltades y hizo que se este comenzara una chispa de fuego donde se empezaron a quemar las baterías las baterías las baterías son las baterías selladas de carbón al comenzar al comenzar a incendiar pues bien peligroso pueden explotar y una vez que yo vi que estaba prendido en fuego pues no me acerqué este sacado el mundo lejos llamó a los bomberos para tener esa respuesta rápida apagar el fuego y nada pudimos resolver esa situación en ese momento sé que quizás perdí muchos estos materiales pero estamos bien este y dentro de todo pues tuvimos este más de una semana o un como más de 10 días sin luz en lo que podíamos arreglar el sistema eléctrico de la casa ya que hubo un corte adicional luego de que los bomberos echarán agua este parece que cayó en un área de la electricidad y este fue un corte y tuvimos que preparar eso para poder tener energía eléctrica otra vez tuve un poco fuera de los videitos tengo unos para hacerle algunos que ya iba a hacerle este comencé a grabarlo y la otra mitad este vamos a ver cómo la grabo y cómo la subo y la edito y todo y este y algunos pues que iba a montar este se derritieron algunas piezas y no las preguntan este pero poco a poco estoy reparando limpiando el área para poder reparar el área otra vez y volver a tener el cuartito listo para los vídeos y para preparar cualquier cosa que necesito trabajar desde mi casa que mi trabajo lo permite trabajar híbrido sobre este importante pues esa área de trabajo para mí les voy a enseñar unas imágenes de cómo quedaron las áreas y nada vean un poco de cómo quedó todo perdí yo entiendo casi una gran parte de los legos que ya he grabado en el canal algunos estaban en otras áreas y pues no sufren el mismo daño pero las que sí estaban cerca pues en el cuarto específicamente o lugares altos y se derritieron por el calor que había intensamente en ese cuarto en el momento que se estaba incendiando y nada vean cómo quedó todo y estoy triste por los legos pero disfruté el momento que los monté en la ocasión cuando lo estuve montando cuando hice los videitos y por lo menos tengo ese recuerdo para algunos de esos legos que perdí especialmente las colecciones de minifiguras que a veces son difíciles de conseguir pero pues este les voy a dar unas imágenes para que vean y nada pues os veo en la próxima con un vídeo, vean las imágenes, videito que le tengo y nos vemos en la próxima, bye así quedó mi área del estudio de Richard Briggs con todos los legos quemados, mojados ahí podemos ver la parte donde se inicia el fuego este se me quemó toda esta parte del lo que es el la tablilla que donde tenía todos los legos ahí mira como quedaron los legos petrificados todo hecho carbón, ceniza y aquí también se derritió todo el techo como pueden ver se rompió este es el fuego aquí vamos a ver pedazos del fuego este este y podemos ver algunos de los legos como sufrieron un poco de daños en este caso se ven bastante bien este se le agitió ahí el brazo pero aquí pueden ver más detalles los chiván derretido completo naves de Star Wars minifiguras todas quemadas y adicional estas áreas donde tenía otras figuras y otro como ser de legos como se derritieron como se derritieron las partes como quedaron todos los legos llenos de de las cenizas como pueden ver las estructuras derretidas y despegadas de las superficies pero triste por la situación de de haber perdido esa esta gran colección de legos y pues mi equipo de de trabajo en los cuales editaba los videos y todo eso pues quedaron todos dañados y parte del 3D printer hay que verificarlo todavía así que eso es lo que me estuvo pasando aquí mira cómo desistió toda esta parte este pvc así quedó destruido estas set de legos y y pues mi área de trabajo de Richard Briggs así que seguimos pa'lante poco a poco y nos vemos en la próxima que 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 nos vemos en la próxima